¡Hola amigas de My Ideas! Bienvenidas, yo soy Cosvitas y hoy vamos a hacer este pequeño arreglo que nos va a funcionar para alguna mesita de centro, quizás para mi recámara, ¿por qué no? hasta para el baño, porque ¿qué creen? ¡Mmm! Adentro tiene una vela aromática y lo mejor de todo, que lo vamos a hacer con puros materiales reciclados, envases que tengamos en casa quizás de la mayonesa, el frasco, en este caso es de la papilla de la sobrina, ¿por qué no? y muchas varitas de un camellón, del parque, del bosque, pero ¡ojo! mucho ¡ojo! no las arranquen, hay que utilizar las que están en el piso, ¿les late si empezamos? vamos a agarrar, medio quitarle la tierra al frasco y con ayuda del silicón, tengan mucho cuidado porque quema horrible, le voy a ir poniendo bastante silicón y poco a poco voy a ir pegando lo que son mis ramitas lo que van a hacer es que de una ramita larga, la van a ir cortando en trocitos, que nos dé más o menos la altura de lo que es nuestro frasco le voy a poner más silicón a mi super pistola no quiere trabajar ups, el silicón está vivo, tengan cuidado chicas silicón agarro otra ramita la pego, quizás si me queda un poco larga, lo único que hago es trozarla vamos a jalarnos el silicón un poco lo sigo poniendo y voy colocando mis ramitas no tienen que quedar así como que todas derechitas o algo, es lo padre de esta manualidad sino que van viendo más o menos el tamaño y ustedes van acomodando lo que son las ramitas le pongo un silicón pongo otra varita, a lo mejor esta flaquita decide, ups, quedó larga no pasa nada simplemente la reventamos tampoco la tienen que cortar con las tijeras lo padre es que se vean como todas uniformes ramita acuérdense muy bien, si les está gustando esta manualidad por favor denos like y no se olviden también de dejarnos sus comentarios, algún chisme, por qué no un chiste a lo mejor alguna manualidad que quieran que les enseñemos a hacerla aquí en el canal les lateo y listo ya que la cubrimos perfectamente con todas nuestras varitas con algún listón que tengamos en casa, puede ser navideño, no navideño, para toda ocasión voy a hacerle como un pequeño cinturoncito entonces igual ojo, cuidado con el silicón porque si quema le pongo tantito silicón pego mi listoncito aparte que este listoncito nos va a funcionar para sujetar más nuestras ramitas y que no se nos vaya a despegar ninguna gotita de silicón presiono unos segunditos nada más con ayuda de mis tijeras corto y para que no se vea este pequeño voladito ahí que se vea, que digan ay no, es que mira, dice que hace manualidades y ve cómo le quedó eso hay un secreto, va a serle un moñito entonces igual con lo que me sobró de mi listoncito un lindo moñito vamos a cortarle sus patitas para que se vea muy coqueto y aquí donde cosvitas dicen que se equivocó silicón le pego mi simpático moñito y listo a poco no están padrísimas chicas nos pueden servir para los regalitos para lo que ustedes quieran pero no se olviden denos like yo soy Cosvitas bye centro de mesa navideño vamos a necesitar frasco de vidrio reciclado barras secas recicladas pistola de silicón barras de silicón pistola de vidrio ligeras